hacia la cúpula para que vean la diferencia ya veo que la cúpula se ve más bajita y en el otro lado porque ese es el contraste del efecto de punta del punto de fuga que está adentro al efecto muy rico por fuera y al bajar agacharon la cabeza ¿se dieron cuenta? porque así como entró de una forma replicó un templo es lo mismo que tienes que hacer muchas de las ocasiones me hacen la pregunta ¿en qué momento mejor es venir? ¿de día o de noche? la pregunta yo se las contesto de esta forma dependiendo que quieras conocer si tú quieres conocer la leyenda es 20 de la noche es el momento perfecto si quieres conocer la esencia en el día es perfecto pero si ya me preguntan a mi Alejandro como guía para mi es mejor venir de día para verlas porque contemplas todo lugar simplemente volvemos a lo mismo volteen a ver la suma si no hay imágenes religiosas no en la noche el motivo era porque nos dijiste que no había imágenes no nos dijo han escuchado hablar de la masonería si todos los que están aquí fueron católicos que llevan a cabo la masonería por eso en vez de poner una imagen religiosa pusieron estas puntas alargadas que representan la vida en Washington afuera hay un obelisco grande por eso también está así ah entonces los obeliscos representan la vida prácticamente hay algunas columnas que están rotas también representa la juventud la una vida truncada porque la las como se llaman las columnas representan fortaleza y cual es la mayor fortaleza que uno tiene en la vida que es no bueno la salud si pero donde tiene la fortaleza en toda tu vida salud económica no eh lo económico no tampoco bueno déjenme enfoco otra vez a la pregunta de otra manera de las tres etapas de la vida cual es tu mayor fortaleza la juventud cual la juventud exacto por eso representan la fortaleza las columnas de hecho vaya cuando vaya en una plaza las columnas de hecho no se si sepan que las columnas que sostienen el peso deben de tener un color fuerte las columnas si para interpretar que ahí esta la fortaleza símbolo de fortaleza si sale muchachos vamos a avanzar muchachos por este pasillo hacia su mano derecha e izquierda si son observadores van a ver tú más pequeñas niños sobreves porque este pasillo fue el de los angelitos no 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 no